Doble R Productions Hey my girl, no desesperes Ragón, por ti los placeres Hey my girl, no desesperes Ragón, por ti los placeres Cuando llegue arriba no olvidaré quién eres La mujer de mi vida y que me quiere Tengo algo que decir, espero lo entiendas baby Me paso noches escribiendo porque eso me hace feliz Montarme en un ritmo, sentir ese pie Olvidarme del tiempo y pensar en ti Espero lo comprendas y me digas que sí Tal vez no soy Romeo ni Maluma baby Soy un buen rapero buscando por seguir Llegar a ser el mejor contigo o sin ti Hey my girl, no desesperes Ragón, por ti y los placeres Yo sé que tú me quieres y que me comprendes Por eso aquí me tienes buscando los decines Sé que llegará el momento y estaré contento Si sigues a mi lado a pesar del sufrimiento Hey my girl, no desesperes Ragón, por ti los placeres Cuando llegue arriba no olvidaré quién eres La mujer de mi vida y que me quiere Solo no desesperes, aguanta un poco más No olvido mis deberes, cada día te amo más Gracias por ser quien eres y brindarme de tu paz Entiendo que hay un límite, no lo voy a rebasar Solo vivo el momento y mi sueño quiero alcanzar Llegar a ser el mejor y te lo voy a demostrar Que no lluevan los de mí sin tener que trabajar Pero por favor mi amor, no me dejes de amar Hey my girl, no desesperes Lo hago por ti y los placeres Lo hago por ti y los placeres Solo aguanto un poco más, talento tengo de más Un disco se va a estrenar, el otro se va a grabar No debes desesperar, esto se me va a dar Tarde o temprano y contigo lo quiero disfrutar Hey my girl, no desesperes Lo hago por ti y los placeres Cuando llegue arriba no olvide de quién eres La mujer de mi vida y que me quiere Un